Mostraros un pequeño libro que estoy haciendo con interpretación de monedas, para comunicarnos de una forma que no nos entiendan, y frases clave. Está bien, bien, bien. Así que, bueno, yo me he quedado por aquí. Vale, pues ponte a cubierto, no cojas break. Sí, sí, no te preocupes. Tengo una hoguera. Digo, haré una hoguera. Te dejó la piel del oso. No, no te preocupes, tengo dos abrigos. Tengo otro aquí en la silla del caballo. Bueno, yo voy a tirar para Strovering, que no necesitas ir ninguno. No, no se preocupe. Mañana a primera hora, si tengo eso, le comunico. De acuerdo. Pues nada, vayan con cuidado. Eh, tenga cuidado usted también. Tener cuidado, no se os vaya a comer un oso. Eh, soy más de comerme yo al oso. Eso te iba a decir yo. Estofadito, garrico. Estofado de oso. Sí, o caldereta, como se dice en mi tierra. Venga. Adiós. Tengo cuidado en el camino. Adiós. Tengo un par de años. No, 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 no. Ay, como callarla atacar. Un día ya estábamos solo embarcados y me llevo una buena al pezio. Lo único que pude escuchar antes de caer rendida fue un... Ya te tenemos. No es como rinda. Así que te gusta cazar, ¿eh? Eh, lo tengo como afición últimamente. ¿Es curioso que la caza de Daniel? ¿Es consciente de que aquí es fácil para el depredador, cierto? Ajá. Hágalo. Lo estás deseando. Sí, lo verás que sí. No, 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 no. Lo voy a dar a Samargen. Gracias. 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 No me quiero enganchar. Eh, quizás no. Buena suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Cara! ¡Fuck! ¡Botada! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck! ¡Suscríbete! 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 ¡No creo que estoy algo mejor! ¡Suscríbete! ¿Vale? ¿Dónde mató? de todos modos suelo disparar con la otra así que no me estorbará demasiado por efecto, mi cantador se iría mi cantador se iría ah no se preocupe por algunas presas merece la pena a ver putas alrededor no te gusta eres un tiburón preparándose para la presa? puede ser, quien sabe no se suele quejar no ahora que pasa, usamos una manada ahora? vamos a ver vamos a ver vamos a ver